¡Suscríbete al canal! No lo sé. No estoy en casa. Estoy en el mercado con risa. Acabamos de enterarnos. Vale, Melike. Pues no les digas nada a mis padres, ¿vale? Yo iré allí. No se quedarán tranquilos hasta que no me vean. ¡Te lo ruego! Por favor, ven antes de que alguien se entere de algo. Está bien. Ahora tengo que colgar, Melike. Miran, Melike, también se ha enterado. Mis padres se enterarán pronto. Será mejor que me vean. ¿Cuándo me vas a llevar? También podría ir sola. ¿Cómo piensan? ¿Cómo habéis permitido que salieran después de lo de anoche? ¿Qué está pasando? No lo sé. Quédate aquí. ¡Estáis arriesgando nuestras vidas! ¿Cómo podéis permitir que salgan sin ningún hombre y sin mantenerme informada? Esos intrudentes no son conscientes de la grave situación en la que estamos. ¡Abuela! ¿Qué pasa? Gonul y Sultán han salido sin ningún tipo de protección. ¿Cómo pretendéis que os ayude si hacéis siempre lo que os da la gana? Irad, ¿sabes a dónde han ido? No lo sé. No cogen el teléfono. Pero pronto las encontraremos. El chofer de la señora Gonul dijo que la dejó en el cementerio. No vaya solo, que vaya contigo un hombre. Espérame, mirad. Quédate aquí, tirad. ¡Mirad!